De que tú salieras en este número de... Pues estás vacilando ¿Qué vas a sentir, baby? Mira, yo quiero decir así, la cámara haciendo así Y ahí estás, así, sin anuncios, sin nada Así, en la barra Sí, baby Haciendo un semi-plié Sí No, haciendo una de las chicas del Fandango Dancing Club Sí, me estás vacilando, James No, estoy vacilando, te vas diciendo de en serio Bueno, agrépame la dedo, ¿qué tal? No, sí, baby Que se hagan Lo que necesitamos es una barra A ver We're going to use the piano Sí, lo que estoy pensando Hagan de cuenta Que hay una barra así Ok O sea, que cruza todo, todo No sé, largo Ok No, y ahorita usamos esto nada más para tener Referencia Este, contra qué Pero esto estaría vacío Ok Se ven las piernas So Ellos van a terminar ahí Y mientras el final Se supone que vamos a estar poniendo esta barra Para que la barra ya esté ¿No? Están ahí Nosotros estamos upstage De la barra Entonces En la introducción Lo que hay que hacer es simplemente caminar Pam, pam, pa-dam Pam, pam Y llego a la barra Y Hay un Ding Sí, entonces es Pam, pam, pa-dam Pam, pam Llegué y en el ding Necesito Pose ¿Qué pose? Diferentes poses Exactamente Y ahí empiezan a cantar ¿Sí? Entonces La idea es de que voy a poner a las bailarinas Del show Aquí intercaladas con ustedes también Ok ¿No? Entonces cada quien En una pose diferente Arriba Recargada así En la barra Con una pierna pasando la barra Con Una Una atrás Y una en la barra So Vamos a decir que ustedes inventen Una pose Y luego yo los arreglo Sale So Llegamos Tam, pam, pa-dam Pa-dam Ding Tam, pam, pa-dam Ding Exactamente Todo el mundo llega así Para que estamos absolutamente unísono Para esta última nota Y en el ding Pose Pam, pam, pa-dam, pa-dam Pam Exactamente Y ahí Sin mover nada Canto Pa, pa-da-da-da, pa-dam Ahora en este Tum, pum, todo el mundo hagan un brazo, no me importa el que sea, pero arriba. También, pam, 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 pum, un brazo arriba y cambio la pose a la otra pierna. ¿Sí? Entonces, cantaron, y tienen que cantar inmediatamente después. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, llegamos caminando. Pero es brazo y después la pose. Bueno, es que tiene que ser todo al mismo tiempo, si no, no van a llegar. Ok. Pum, pam. Por eso, o sea, hiciste brazo y luego pose. Sí. Pero la mano la dejas. Ajá, y son dos, son dos acentos. Ajá. Lo que yo digo es que si estoy aquí, esta es mi primera pose, sí, yo voy a hacer tum, pam, para ya hacer la segunda. Pero puede ser otra pose totalmente. No, debe de ser otra, no repetimos. Ok. Sí. Pero, ¿tienes que seguir agarrando del destino? La idea de, de, este, hay una canción muy famosa, muy vieja de mi pueblo que se llama Ten Cents a Dance. Ten Cents a Dance, that's what they pay me, oh, how they weigh me down. Que se trata de lo que se dice aquí en ficheras, ¿no? Los hombres iban y compraban así su boleto de 10 centavos para salir a bailar. Y no era, no era nada sexual. Era para ir a bailar porque estaba en la guerra y era otra época. Sí, entonces ellas es lo que están haciendo. Sí, están vendiendo sus boletos de a 10 centavos para que, para que los hombres vengan a bailar y ella pueda ganar su noche. Ok. ¿No? Entonces, la idea es que los hombres pasen aquí. De hecho, voy a hacer eso con acá los caballeros. ¿No? De que van diciendo así con qué me quiero bailar, con qué exactamente. Entonces, hay que haber referencia a la barra siempre porque están tratando de, hello, hello. Oye, güerito, güerito, güerito. Como los helados en Veracruz. Güero, 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 güera. ¿Sí? Sí. Entonces, sí puedes así como que salir de la barra, pero tienes que regresar. Sí, de alguna manera. Puede ser así, como quieran. Y te digo que luego lo vamos arreglando ya con las bailarinas y todo. Entonces, vamos desde el principio. Pam, pam, pa-dam, pa-dam. Ting. Ta-pa-da-da-pam, pa-dam. Gua-ram, pa-pa-pi, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Un pez muy gordo. Ok. So, en Un Pez Muy Gordo. So, ¿qué cantan justo antes de eso? Apenas de la salud, pude ver que eres muy distinguido. Ok. So, Muy Distinguido. En el Do, vamos acá. La mirada. Ok. Y en Un Pez Muy Gordo. Como si alguien estuviera pasando. Exactamente. Pam, 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 pam. Y lo van viendo. Ok. Exactamente. ¿Sí? Sí. Otra vez. So, llegamos. Pam, pam, pa-dam, pam, pam. Ting. Ta-ta-da-da-da-tam, pam, pam, pam. Gua-ram. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Un pez muy gordo. Eso es. Good. Un pez muy gordo. Tan rojo. Ya te vi. Ok. So, Un Pez Muy Gordo. One. En el One, todo el mundo así, piernas abiertas, dos brazos así y mirada para acá. ¿Sí? Un pam, 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 pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¡Tan rojo! A ver, ¿cuál es mi plan para ti? Lo que quiero es, aunque no tengo las uñas, que hicieron esto y no se antoja, es lo que quiero. Y tampoco, no me importa el brazo, quiero que sean todos diferentes brazos, pero esto sí, así como que... Apuntándolo. Exactamente, hey, no se te antoja, ven conmigo. Entonces hicimos esto, y no se antoja, en el no, porque el pick up es y, y no, sí, eso tiene que anticiparlo. So, muy distinguido, un pez muy gordo. Papi, papi, papi. Y no se antoja ver cuál es mi plan para ti. Ajá, y podemos hacer A. Y no se antoja ver, y no se antoja ver cuál es mi plan para ti. Y nada más regrésalo. ¿Cómo es...? Sexual, sensual. Sexy. Ok. Es domingo a las siete, también. Domingo a las siete. Cuando me llaman para hacer el show de medianoche, otro gallo cantaría. Lo hacemos, principio hasta ahí, con la música para escuchar eso también. ¿Lo estás aprendiendo, Gaitán? Ya me lo sé. ¡Ay, ya! ¡Me siento! Claro que ustedes ya tienen sus giros increíbles, ¿verdad? Ahora. Ya. 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 No vamos a estar sin ti. Entraste al condado, pude ver que eras muy distinguido, pude ver que eras muy gordo, tan guapo ya te di. Y no sé qué toca ver cuál es tu plan para mí. Ok, muy bien. Ya tienes cliente, tu primer cliente, ¿viste? Muy bien, muy bien. Y pam, 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 pam. Y no cambies a un, de canal. Ok. So, ah, otra vez. Soy Gaby sin las uñas. Y tal, 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 pam, 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 pam. Y con la pierna derecha hacemos one. So, entra y sale, boom. Ajá, sin pisar a la coma de de al lado. De acuerdo. Puede tener que estar ahí un poco como será. No cambies a un, ¿eso es? No cambies a un. Sí, sí. De canal. Ajá. No cambies a un. De canal. Y en de canal, hacemos tanto tu plié. Y no pam, 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 pam. Para que podemos hacer, pam, pam, pam. Y eso derecha a izquierda. So. Y no siento, ja, ve, ta, 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 pam, 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 pam. Derecha a izquierda. Ok. ¿Sí? ¿Con cara? No canta. De canal. No, pum, 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 pum. No, queda absolutamente así como láser con el galán, ¿no? Entonces podemos hacer y no siento desde ahí, 6, 7, y no siento, a ver cuál es su plan para mí, no cambies aún de canal. Sí, sopura y usando, o sea, cuidado con el piano, pero usando como que un poco de contra, salud, no para que, y así. No cambies aún, tu, 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 mi champán yo no descorcho porque sí. So, hicieron derecha, izquierda, ahora mi champán, junto, paso a la pierna izquierda y este brazo derecho hace mi, así como que medio agarro la rodilla. Mi champán yo no descorcho porque sí. Y en el sí, en el principio del sí, agarro aquí y boom, mira cómo está el otro pie, exactamente, y recargado en la barra y así como que uno más lejos, ¿no? El que está ahí, acaba de, no, si no, tú. Acabas de ver otro pez gordo por allá también. Sí, horrible, no, no, tú no, no, ese. Pero también esto es descorchando la champán, ¿no? Entonces empieza en la rodilla, hicimos, paso al pie izquierdo, mi champán yo no descorcho, descorcho porque sí. Eso, ¿puedo ver eso? Sí. ¿Desde? ¿Desde no cambies aún de canal? No se antoja, seis, siete, y no se antoja ver cuál es mi plan para ti. Pa, 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 un pa, pa, mal, burro. Mi champán yo no descorcho porque sí. Ahora, en esto, perdón, Gaby, van a medio empujar aquí porque sí. Ese es tu primer capó, ¿no? Ese es tu primer capó, ¿no? Sí. Creo que son cuatro cuentas nada más porque sí. ¡Hер, hermano! Bueno, es que... Monté la obra, pero ya no me acuerdo. yo si puedo subir el talón no se gira sobre el talón sobre el metatarso andale están escuchando inútil inútil llévate el hombro a ver sentraste al congada tu deber que eras distinguido un beso muy domó tan guapo ya te di tan guapo ya te di y es que el galán le sacó eso no sube el pietro de pie no lo que pasa es que es que el tanto detrás sobre el sí sobre la nota entonces porque si A ver, una vez más. No dejen que el galán te distraiga. Son profesionales. Una vez. Una vez más. 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 Eso es. Entonces, sí es. Porque. Sí. Sí, hay tiempo. Sí, oye el. Ahí es cuando vamos atrás. Ok. Ahora, piensa que es 1968, por ahí. Ajá. Y hacen. One. Hey, pez gordo. Wah, bah, bah, bah. Así, con la cabeza, ¿no? Así, locas. Cuatro. El momento de loquera. Sí. Suelta el chongo, comadre. No pasa nada. Es un espacio de amor. Ah. So, primero es. Boom. Hey, pez gordo. Wah, bah, bah, bah. Y otra vez. Ahora subido el tono, ¿no? Agarrados de la barra nos quieres. Lo quiero libre. Puede ser. Con una mano. Exactamente. Absolutamente. Y puede ser. Bah, bah. Hacia atrás. Sí. Como quieran. Como lo sienten. Pero lo que sí, cuatro cabezas locas. Ok. Y es. Es. Ta, 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 ta. Hey. Es sube de tono. Sí. La sé una vez, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, debe de ser. Cabeza. Ta, 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 ta. Hey. Y el otro te lleva frente. Ok. Y un poco. Un poco así. Esta vez cuando sube de tono. Ok. Así como. Ajá. Rebasando la barra tantito. Ok. Exactamente. Así. En un codo. Así. Pero fuerte. Como sube de tono. También hace. Pam. Es casi a grito. Estoy hablando. Exactamente. ¿Me estás escuchando inútil? Es casi a grito eso. Ajá. Es cuando sube. Hey, pez gordo. Y luego. Ta, 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 ta. Si vas con aquí en el giro o por acá. Como sea, tú rematas el acento. Para que no se note. ¿Sí me explico? Entonces, ahí ya te empalmas con ellos. Exacto. Tú vayas donde vayas. Ahora. ¿Quieres girar así? Con esta cabeza. Mira. Entonces te vas. No hay cabeza. Cabeza. Da el chiquitazo con la cabeza. Por eso se van así. Esto. Como borrachito. Cabeza. No. Si hay cabeza no me mueve. Eso. 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 De hecho estos son los brazos. Pero aquí. Como aquí. Pero ¿por qué crees que son esos brazos? Para que te lleves el hombro. Hay que girar el bloque. ¿Qué? No se gira. Otro marcado. De verdad. Porque te frena. Te levantan las cabezas bajitas. Eso. Nunca te tapas con el pez. Sí. Sí. Pero practiquenlo con. Sí. Incluso es bueno practicar con los brazos pegaditos. Porque te obliga a girar con la espalda. Exacto. Pero no usaste cabeza. Compare. Quería que nos pusiéramos una borrachera. Después de esto no terminan bien borrachos. Bueno. Así que aprovechale, compare. ¿Qué? Es primero. Uno. Dos. Tres. No, Gustavo. Es que si así es. Malditas drogas.